Con la participación de más de mil personas, entre menores, adolescentes y profesionales encargados de velar por los derechos de los niños y niñas, se cumplió por parte del Gobierno de la Ciudad con la celebración internacional en contra del trabajo infantil, este año con énfasis en el trabajo doméstico. De acuerdo a los lineamientos de la OIT se celebra el Día Mundial en contra del Trabajo Infantil. Estamos haciendo este año un énfasis muy especial a todo lo que tiene que ver con el trabajo infantil doméstico. Vemos que muchas familias en muchos hogares están utilizando nuestras niñas menores de 10 años inclusive para utilizarlas en los servicios en la casa, en los hogares domésticos y esto afecta la situación de educación de las niñas, afecta sus derechos y aparte de eso conduce a muchas otras problemáticas que nos están afectando. Todas las instituciones se hicieron presentes con el objetivo de lograr una jornada de recreación, deporte y restitución de derechos de los menores a quienes se les hizo un gran llamado para alejarse del trabajo en las calles que los puede conducir a malos tratos, abusos sexuales y consumo de drogas. Pues la actividad me ha parecido pues muy chévere para prevenir el trabajo infantil y el maltrato a los niños y a los menores de edad. La sensibilización en torno al tema también incluyó a los adultos, a aquellos que ponen a sus hijos a trabajar, a los que compran productos a los menores en las calles y plazas de mercado y a los que abusan de las necesidades económicas de estos pequeños y de eso se valen para cometer actos de abuso.